Música Otra vez vuelve, Javier Medina Flores Destinativo Producciones para todos ustedes ¡Eso es choralismo! Música Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino De que Sergio, gran pasión, yo no lo nié Que fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Más tarde, ¿cómo olvidar nuestro cariño? ¡Sancho Aranjito! Un saludo especial para todos mis paisanos Provencia, Archi, Tacopaya, Bolívar Escanta, Javier Medina Flores Para todos ustedes Cuando te conocí, me prometiste Moraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Moraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es acepetino, más bosca riqueza Vamos con las enganchaditos No quiero fallas con las enganchaditos A ver, cantamos Para que seguir viviendo Para que seguir viviendo Si lo nuestro ha terminado Para que seguir viviendo Si lo nuestro ha terminado Para que este cariño Si tu ya no estás conmigo Ahora sí ¡Nacho, manacho! ¡Nacho, manacho! Esta vida maldita En serio es Como para dudar ¡Ay! ¡Otrita más! Tu culpable es el destino Para dejar de querernos Tu culpable es el destino Para dejar de querernos Tu cariño se ha perdido Como mágica en el río Tu cariño se ha perdido Como mágica en el río ¡Vámonos, negros! Zapateando Hasta de ardida en chiscano No quiero fallas con los zapateantes, negros No quiero fallas con los zapateantes, negros